En la Plaza de la Libertad de la ciudad de Camagüey se dieron citas jóvenes de los distintos sectores para efectuar una caminata por la esperanza en apoyo a la lucha contra el cáncer y con motivo de las seis décadas de vida de la Unión de Jóvenes Comunistas a celebrarse el próximo 4 de abril. El recorrido, convocado además por la dirección del INDER en Camagüey y Salud Provincial, aglutinó a cerca de 500 personas, entre pioneros, estudiantes universitarios y jóvenes de diferentes centros laborales. El final de la caminata estuvo en los alrededores de la Sala de Deportes Rafael Fortun Chacón, donde se efectuaron además diversas actividades recreativas y de participación, juegos de mesa, exhibiciones de wushu, voleibol y fútbol en saludo a los 60 años de la UJC. Lázaro Ernesto Torres, Televisión Camagüey.